Ah, ya, 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 ya. ¿Y cómo llegaron tus padres a Ucrania? Bueno, chiquito Flores le firmó sus hijos, ¿no? Y le dieron la visa. Ay, ya, ya, ya. ¿Cómo sus hijos? Bueno, bueno, bueno. Fido, sí, tiene Brasilita. Ándate al jardín, hijo. Ah, ya, sí, sí, sí. He visto que se han metido tres gatos. Ah, ya, muy bien. Los cháprate, si quieres te los comes. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Este, bueno, venga por acá, don Brujo. Bueno, dígame, señora, ¿qué trabajito quiere que haga yo a su esposo? Mire, mira, quiero que le haga un lavado de cerebro al viejo y que le haga olvidar sobre todo a sus hijos. Y que solo haga mi voluntad. Y quiero que me firme cheques, pero así por cerros, sin chistar. Ay, Dios mío. Eso es lo que quiero. Bueno, señora, para hacerle la limpia cerebral a su marido, al fósil, tengo que estar completamente solo. Lo he entendido, no hay ningún problema, yo me retiro. Permite. Ahí está. Fido. Sí, tía de la siela. Hijo. Sí. Vamos para que hagas tu popó por el jardín, ¿ya? Ah, ya. Muy bien, te orines un par de árboles. No te preocupes, tía de la siela. Papá, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No, dije, papá. Papá. No olvides que soy boliviano. Sí, 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 cerrado, cerrado. Papá, vieje miércoles. Papá, papá. Papá, por favor, soy yo, papá. Pírame, tu hijo Pancho. Pancho. ¿Y el machete? ¿Qué machete? ¿Por qué me ibas a volar la cabeza? Papá, son cuentos, historias que te ha metido en la cabeza esa vieja víbora de la desgraciada. Entonces llévame contigo, me tienes secuestrado acá, hijo. Libérame, libérame, llévame a Lima. Sí, sí, papito, no te preocupes, yo te voy a rescatar, pero no le digas a nadie que me ha visto, ¿ah? No, 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 soy una tumba. ¡Viejo! Es la serpiente. Ya sabes, para los demás, soy el brujo, el boliviano Valencia, el gran maestro. ¡Viejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Viejo! Sí, sí. A ver, falta acabar el trabajo. Atrás el daño. Se va. Está lloviendo, viejo. Se va el mal. Se va el mal. Está lloviendo, vieja, cierra. ¿Qué fue el mal? Está el tormento que se ve fin. Bueno, ¿cómo va el trabajito, maestrito? Ya está listo, señora, está limpio su marido. Muy bien, ahí voy a hacer una prueba, a ver si ya le la boca al... Sí, a ver. ¡Viejo! ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes tú? ¡Dos! Este... ¿Cómo que dos? ¡Panchi y Pipo! ¿Cómo que Panchi y Pipo? Ah, yo, este... Oiga, brujo malero, ¿usted ha hecho un mal trabajo? No, no, no. ¡Y de brujo, de Pancho! ¿Qué Pancho? No, 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 dijo Pancho, dijo Poncho, que le gusta mi Poncho. Le falta un retoque. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que... ¡Eso no! ¡Ah, el Poncho, no! Ya está listo. ¡Pancho! ¡Dios, qué Pancho, mi hijo! ¿Hijo Pancho? ¿Cómo que... ¡Pancho! ¡Pancho! ¡De graciela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya decía yo! ¡Muy refinado este brujo malero! ¡Con zapato subo, vos! ¡Ay, y con esa voz de asmático, de tanto comer caviar picante! ¡Ah, ay! ¡Déjame abrazarlo a mi padre por su día! ¡Ya tengo el habeas corpus! ¡Sobre mi cara! ¡Dios mío! ¡Yo no me voy de acá sin llevarme mi más preciado tesoro! ¡A mi viejo nadie lo toca, ya sabes! ¡Quédate con el viejo de miércoles! ¡Yo quiero las acciones de la mina de oro! ¡Ah, ya sabía yo! ¡Ya sabía yo, angurriento! ¡Interesado! ¡Fío! ¡Sí, tía Graciela, ¿qué pasa? ¡Sácame esta sanguijuela chuperencia de acá! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos para hacerte la pedicure! ¡Vamos! ¡Ay, con mis tijeritas! ¡Con tijeritas! ¡Te dije que no hables con nadie! ¡Te la voy a hacer con pata de cabra al rojo vivo! ¡Se voy a hacer saltar las uñas! ¡Vamos! 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 ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¿Cuál papá, cuál papá? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? ¡Es mi padre! ¡Dónde vas, mi padre! ¡Ven acá, ven acá! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Ah? ¡Eres mentiroso, eres... ¡No te pasa tú, compadre! ¡Yo como un imbécil atracándote en la puerta! ¡Que yo soy el brujo malero, boliviano, pelón, trasfero! ¡Tú no eres malero, eres trasfero! ¡Ese lo que eres! ¡Papá! ¡Porque eres agurriento! ¡Porque te gusta la plata, compadre! ¡Deja a la casa de padres! ¡Tú por qué invades nuestra felicidad! Mira, a ver, yo voy a colaborar contigo. ¿Sabes qué cosa? Yo te voy a regalar la semana que viene un carrito sanguchero. Y te vas a ir a vender tu handiche de pollo, ya, tu goto, ya, tu tripita ahí, a una luca. ¡Ven puente nuevo, compadre, ya! ¿Está bien o no? ¡Atracas o no! ¡Y deja de venir acá! ¡Qué cosa! Yo un Francisco Tutela Bambrero Verduras Bangelzi vendiendo sándwiches de azol en un puente. Estás poseído. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oye, no te pase, compadre! ¡Eso no está venido! ¡Eso no te pasa! ¡Ay, ya, gracioso, cabrero! ¡Eso es con chiste, no! ¡Eso es con brujo malero, no! ¡Ah! ¡Es me estar botando agua, compadre! ¡Deben vender refrescos! ¡Deben vender otras cosas! ¡Mirale! ¿Por qué no agarras tres limones podridos y te vas acá entre universitario y colonial y te pones a hacer tus malabares? ¡Anda a semaforear! ¡Gánate los frejoles! ¡Oye, pelón! ¡Anda, trabaja! ¡Que no me toque, no me toque! ¡Que no me toque, que no me toque, que no me toque! ¡Pero qué asco! Yo que me he sentado en el palco, Soleil, haciendo malabares con tres limones chupados, en una esquina maloliente. ¿Qué va a ver? ¿Usted se ha equivocado conmigo? ¿Qué me he equivocado, compadre? ¡Anda a trabaja! ¡Me estás embargando, me estás embargando, compadre! ¡Ya, ya, ya! ¡Retírate, retírate! ¡Me estás asando ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde vas a ir, dónde vas a ir, dónde vas a ir, dónde vas a ir, dónde vas a ir? ¿Pero qué hago yo escuchando este invertebrado, eslabón perdido, humanoide? ¿Qué cosa has dicho? Invertebrado, eslabón perdido, humanoide. Oye, pelón, escucha, ve, para tu conocimiento, compadre, yo no estoy quebrado porque dentro de pocos días voy a ser millonario. Segundo, que yo nunca he visitado esta peña y el eslabón, ni tampoco me he prendido, compadre, ¿ya? ¿Ya? Eso, ni la joy. Y por último, ¿sabes qué cosa, compadre? ¿Ah? Yo no tengo hemorroides, así que ¿sabes qué cosa? ¡Retírate, compadre! ¡Lárgate acá, lárgate acá, lárgate acá! ¡Pero! ¡Vete acá! ¡Cuéntate a las tres, ah! ¡Cuéntate a las tres! ¡Pero qué bestia, qué bestia! ¿Cómo pierde su tiempo un tipo con estirpe, con caché, con glamour, con granse abolengo, hablando con este atoro de Wazer? ¡Eso le gusta! ¡Ah, ya, ya, pues ya! ¡Eso es lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti es el golpe, ¿no? ¡Ah, ya te estás asando, compadre! ¡Te gusta el golpe a ti, no? ¡Te gusta! ¡Te gusta el golpe a ti! ¡Te gusta el golpe! ¡Ah, te 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 gusta el golpe! ¡Qué pasa! ¡Qué cosa que... ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, no! ¡Ay, qué cosa crees que me va a vender, no? ¡El micrófono, b***o! ¿Qué cosa crees? ¡Igualito, ¿no? Bueno, yo hice todo lo posible, lo siento, Frida Holler, tus dedos meñiques, se va al diablo. ¡Todavía vine con su calaverita! ¡Oye, Cholo, rechuga tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, aunque sea me llevaré el caballo de la vieja. ¡Cachina!